Bienvenidos a Crímenes Oscuros. Hoy tenemos la historia de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, conocido como el Caníbal de Milwaukee o el Monstruo de Milwaukee, fue un infame asesino en serie estadounidense que cometió una serie de horribles crímenes en la década de 1980 y principios de la década de 1990. Aquí hay un resumen de su historia. Antecedentes. Jeffrey Leonel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos. En su infancia, mostró signos tempranos de problemas de conducta y, más tarde, problemas con el alcohol. Fue un niño solitario y retraído. Primeros asesinatos. Su serie de asesinatos comenzó en 1978, cuando tenía 18 años, con la muerte de un joven llamado Stephen Hicks. Dahmer lo estranguló y luego desmembró su cuerpo. No fue arrestado en ese momento. Continuación de los asesinatos. Durante la década de 1980, Dahmer continuó asesinando a jóvenes hombres, en su mayoría de origen asiático o afroamericano. Sus métodos variaban, pero la mayoría de sus víctimas eran estranguladas y luego algunas veces a actos de necrofilía y canibalismo. También experimentó con ácido y otros métodos para conservar partes de los cuerpos de sus víctimas. Arresto y confesión. En 1991, la policía de Milwaukee arrestó a Dahmer por un incidente relacionado con un joven que logró escapar de su apartamento y alertar a las autoridades. Cuando registraron su departamento, encontraron evidencia abrumadora de sus crímenes, incluyendo fotografías de cuerpos desmembrados y restos humanos. Dahmer fue arrestado y posteriormente confesó los asesinatos y los horribles actos que había cometido. Juicio y condena. En 1992, Jeffrey Dahmer fue llevado a juicio. Se declaró culpable de los asesinatos de 17 personas, pero alegó locura en el momento de los crímenes. El tribunal lo declaró legalmente acuerdo y fue condenado a 16 cadenas perpetuas consecutivas en prisión, sumando un total de 957 años de prisión. Muerte en prisión. En noviembre de 1994, Dahmer fue asesinado en prisión por un compañero de Zelda. Su muerte puso fin a una de las historias más espeluznantes y perturbadoras de la historia de los asesinos en serie.